Ya aprendí, güey, ¿por qué? Dale, dale, permíteme moderar mi lenguaje para solamente usar lenguaje amigable con el ambiente Y nada prosaicos o eso vulgar Gracias, bro Vamos, vamos, comón, vamos todos allá Tire a Dora Dora, la he explorado Dora, la he explorado Pinche José Luis, cállate a los chicos y de por si no quiero hablar de eso ¿A el observatorio o qué, mi viejo? Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos, ¿cómo están aquí? Chiquillos hermosos, los quiero Vamos al observatorio, ¿sí? Voy a caer en el Domelipa, ¿eh? ¿Dónde es eso, güey? Ahí, en el domo, en el domo ¿Dome? ¿Aló? ¿Dome? 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 ¿Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Güey, ¿Esta rapache, güey? Hay una, hay una LMG que estaba... Bienvenidos, 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 bienvenidos a todos Te lo juro que esa madre va a ser meta, güey, algún día Bienvenidos, chiquillos O sea, sí, pero esta más, güey Esto yo creo que pega igual que un RPK, güey No más que no... O sea, tendría que probar builds, pues... ¿Cómo están, Rosita? Bonito... Clase de la rap H, pruébala Bonito viernes, bonito viernes, bonito viernes a todos Guafetanas La he comido a milésima de segundo y que lo vuelvan a ver, güey Sí me veo bien en la cámara, ¿verdad, Rosita? ¿Todo bien? Estoy que te rompo ¿Y tu primera dieta? No, bro, gracias, ya comí Eh, vamos a llegar a esas sin compartidas, écheme la mano a todos los que están aquí, va pesto ¿Qué pedo? Me lastimaron, me lastimaron Muerte, 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 muerte Son dos O tres, ¿sabas? Ya lo doy, sí, ya lo doy Están arriba del techito de esa bombada, güey Me lastimaron Una bala, una bala aquí afuera ¿Qué es que? 1 no vale ya mas quedo no va a ser como que lo explico a ver si no te preocupes ya te quebro a ver si no rushe a este puerco ah va a abrir el coyoto no lo va a rushar a la verga me acabas de poner en el stream en mi primera dieta wey no no viejo se auto tiraron prezi wey hasta arriba del blanco, arriba del blanco a la izquierda en el techo en el techo del blanco no wey como dirá el cosmico ooooh a la vida no se de donde wey esta en la ventanita wey esa mamada y arriba wey no wey ahhhh muerto la traete ah que buena jajajaja jajajaja Si pedo Espérame No hay pedo Subió por el Pues buenísimo Nah este güey si tiene huevos Se me bugueó el favor Dirías que es el huevos? Si Tu derecha compita Si eres accesible Si 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 Nomás que no sé como hacer el pinche contador O sea No sé como poner el contador No sé como No sé como hacer la dinámica de las estrellas No Tranquilo Tranquilo güey Yo te salvo No No te puedo salvar Es que no veo nada con la otra No si si puede No El Lotto ni siquiera lo vi con el F.O.F. No mames No mames Bueno Vipersarvanos No mames Me voy a hacer esta fortaleza Hola Verito Como estas? Ah este güey se le esta valiendo No mames No mames ¡G cardolísimo! ¡Oh! No mames de no sed A través del O 16 Agarras arma, agarras arma ¿Cómo es esta madre, güey? What the frick? Me está horrible, me está marriendo esta madre ¿Cómo están, Rosito? ¿Cómo están todos? Bienvenidos chiquillos Un bonito viernes No me digas que está abajo, güey Chavita, chavita ¿Hay caja blanca, saben? Ya sé Ya veré Baby, cáele Malditos bots, malditos bots ¿Quién da? Ahí, ahí, se la marque No mames, bomb defuse Ah, güey, reporta No mames, güey Agarra el chaleco, güey Déjame en paz, déjame en paz Los muertos no hablan, los muertos no hablan No mames, güey No mames, güey No mames, güey Corre, corre, corre Corre, güey Nooo Iron bot, tranquilo Un bot, es un bot Como los de verdad Si, alemán No mames, que no estabas alemán Te la perdí, sentabas en mi viejo Dice Dice Me traes uno, tengo que ir por tres tamales y un ponche Qué rico, güey Qué rico Ok Para, 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 para Pueden intentar caraí Pero... Pues ya saben, güey Ya saben, sí Ya ve pa, ya ve pa Ya ve pa, ya ve pa Ahí pa, ya, boludo Veo dos, están peleando Vanasme, Ricardo Hay uno, hay uno Sí, sí, hay dos, hay dos, hay dos Hay tres, güey, hay tres No mames, es que le valió verga la existencia No mames, es que le valió verga la existencia Ay, ni son team, además No, ya vi Ahí te va otro, eh Sí, sí, sí Pero, pues dale Te tengo a ti No mames, ahí está, ya está fingado Está botando bots el güey, te puse No lo puedo fingear, güey No le puedo dar Ahí va otro, ahí viene otro Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro A la vez, esta era mi última bala, güey Quieres el mejor, güey Quieres el mejor, güey I'm better, bro Como el vato de TicNoc, ¿no? I'm better I'm stronger ¿Cuál es ese? ¿No has visto al vato, güey? Que se pone un filtro así como de cara largada No Que dice, I'm smarter I'm better I am better ¿No lo has visto? No Ah, está cagadísimo Me dejó de salir hace un rato, pero estaba muy chistoso No lo he visto, güey No lo he visto, güey Seguramente alguien del chat se lo ha visto Que le hacía como I am better I am better Oh, dios mío, Alberto, ¿tú cómo estás? Sí, el chill del vaper, sí No sé cómo le hace, güey Siempre me hace reír el vato, güey, te lo juro Siempre me hace reír ¿Qué hacen perks? No, sin... Con el fall, no sé por qué Ah, ya... Ah, sí, es cierto Es que se te glitchó, ah Pesta, güey A todos los que están aquí, écheme la mano Dejándose el like, esta reacción Y compartiéndole el stream, chiquillos Se lo va a agradecer bastante Va cayendo, va cayendo Va cayendo, va cayendo Amber Ah, este auto estaba saliendo Güey, what, Santiago? Tranquilo, güey Y... Como al ladito del bounty, creo Pues la gájate, Santi Si quieres se la succiono Ah, vale un cambio, vale un cambio, vale un cambio Vamos para acá ¿Y a la derecha? ¿Cómo dice? Vamos para acá Vamos para acá, amigo Nada, amigo Reportó a la wager, amigo Ah, better Así es, güey Dropping, dropping, dropping En frente de ustedes Qué mierda No sé, aquí están sus compas, eh ¿Qué? Si el güey cayó tan... Ah, mira, son ellos, son ellos Otro, güey Ah Deja, 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 deja Deja, deja, deja Deja, deja Deja, deja Deja, deja Traigo los beams, boy ¿Le diste, güey? Yes, sir Pobrecito Los beams, los beams No duró ni ver ¿Alto uno? No, no dio wipe No, nadie wipe No, es que no puedo brincar aquí, güey Vamos Dale, YouTube Tenemos que llegar a una gas, güey Me falta de la roja Baby, cábele La voy a poner de la roja, eh Dale, dale Échale de la premium, por favor 300 de la premium, güey Ah, 300 no se lleve Buenas Andy, Max, ¿cómo estás? No, 300 de la premium, chécame las llantas, güey No 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 La doné, pero yo creo que se va a slufer ¿Quieres que tenga sed? Sí Le tiré mortera, por si las dudas Vamos por el Bonti Eh, más kills menos Vamos por el Bonti Vamos, vamos por el Bonti, la hoja, eh Vamos por el Bonti Más por el bounty Se va a subir No me digas eso mi amor A la torrezota, ¿Verdad? No ¿No traí un pressy de casualidad? Revivió, 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 no está arriba No, no, no tengo güey Ya me veo la que él le atras Hasta que se suba, se va a subir, se va a subir Cae la guine Falta el que revivió Y el bounty Estaba aquí arriba Y mejor lo que era vos Todo güey No te dejan, no te dejan Baby, cae le Va a ver si hay uvisito en la tienda Creo que vi un para acá, no sé Estoy loco Echale para acá Ah, para acá Si hay uvisito, él me lo pille ya Uh, what the Wey ¿Cómo, güey? ¿Cómo sale tanta gente de la nada, güey? Si no era Así no más Saco gente de la nada Así no más, hijo de Sushi Así no más quedó, aquí fue Sushi Amlagi, Amlagi Es su Pinky Punky Ah, si se llamaba el Amlagi Creo que están en todos los tops ahí, güey, literal Chis 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 Ese wick, excel Full top, ¿en donde? No, hay uno abajo, güey, es que no me deja ver nada el top, literal Hay un bato abajo de mí, güey Faltan los tuyos, güey Sí, hay uno conmigo, hay uno conmigo Mi edificio en algún piso Y lo escucho, güey, al otro Te mojó un segundo, güey Qué buena Estúpido, estúpido Muerte, güey Ahí mina, ahí mina Mina y Climbers Muerte No, 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 no Me quemó Si me matas a madre, me voy a dormir, viejo Güey, me quemaron Ya acabamos, ya acabamos Ahí te voy a poner a tesión, güey No hay más cash, no, güey Del mío, güey, de lucha ¿Dónde te moriste? Hay un botín Hay un botín Voy a revivir al... No, mames, güey Quería revivir al extra, güey No, el primer Es lo que te iba a decir, güey Ah, pero mira, traes cash Te voy a dejar un poquito Y déjatelo a usted, güey A ver si hay... ¿Dónde lo mataste extra? Aquí, güey, ¿verdad? Parece que lo haces, ¿verdad? Pinche cabrón No, tranquilo, güey Neta, güey Aquí hay, aquí hay Neta Aquí hay, aquí hay No se vayan, por favor, viewers No se vayan Ya, ya Es que como chingas Es que porque un pinche no me ha viento una mola, tú Es para que veas, güey A lo mejor ese bato es un veterano, güey Para, pa, pa, pa Gak is closing Cabrón No le voy a dar propina, güey Eh, están tirando por aquí, güey, creo Como del actor Vamos para acá Vamos para acá No hay... Placa De tres Eh... Sí Según yo, pues donde Te mataron ahí Debería haber satchel ¿Alguien al lado? No, 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 no Entonces desapareció Se desapareció Se lo llevó la municípula Creo que... Chequen, chequen si en la tienda hay, ahí, güey Pero yo la municípula Lle voy a satchel No No, no, no Oh, hay gente al frente de mí, güey Te puedes, te puedes Yo sé, yo sé, pero... I'm better Como la derechita de la... I'm stronger Güey, no fallan estos datos, eh I'm better I'm stronger Do it better work, it's stronger Ya no hay visito, vean, esa tienda lo agarramos I'm stronger Easy, boy Easy Boat Hey, güey No, no, no Debe decir, no estornudes, güey No... No sé si me contagia, eh Güey, es que... Me desvelo, güey Así ando, güey Triste por la vida ¿Cómo cuat? Pues dice que en 5 llega, güey Ya veremos, ya veremos Es que este gameplay es muy aburrido, güey Puso más sueño What the... No mames No, ya Este cabrón, güey A ver, hay que pasar a echarle... Premium, ¿no? Este, este, ok Ah, mira, dale para arriba del... Hola, Bel Te quiero, guapoy Ya te la sabes La traza de mi apa Ah, güey Ah, a ver Ah, a ver Ah, güey Adiós, adiós No sé qué hice, güey Ayúdame Vamos a por mí, güey Ayúdame, chavito Ayúdame, chavito Chavo La cague, chavo No le puse el freno al coche, chavo Güey, aquí tiene que haber gente sin... Oh, sí, güey Me hackeo un larau de hecho Un lola Agarra el larau Dice, hay un cheering de lobe en el chat Sí o qué, no creo, no Dile, you think about fucking it No No say that to me Me acuerdo cuando le dieron al cósmic Mi nombre es Jules, 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 Jules No El Jules, 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 Jules No, es cierto Hola, ¿ves? Sí, a ver, extensible, pues Si me obligan a hacerlo, yo jalo, güey Mientras la racita quiera apoyar Yo creo que es el camión a la verga Y de una vez roto un cerro Ajá, ¿te crees? Pero yo creo que sí Nada más que no sé El problema, güey La WIC Atrás, atrás, atrás Como de la torre, güey, no sé dónde Del ángulo de la torre Sí, del ángulo de la torre Va, vuelo, 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 vuelo Torre, torre, torre Mira, lo que Yo sí quiero ser Sí quiero ser extendible, pero No somos este vato, eh No sé cómo poner el contador, güey Lo que todos ponen El contador, si sabes De que bajan las horas No sé cómo ponerlo, güey Por eso no ha hecho extensible Porque no sé cómo se pone ese pedo Casi me aviento, güey Si supiera cómo se pone Pues ya lo hubiera hecho No, 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 no Literal, denlo, no va Dale, dale Bueno, va a picar el Cosmic Te pico, te pico Sí, sí, sí Güey, ¿tú sabes cómo poner el contador? ¿Voy perder el extensible? Eh, sí, es en una página ¿Me ayudaste? ¿Mañana o después? Sí, sí Gracias, güey ¿Por qué hay tanta gente, güey? Vamos para acá Espanyol, de ahí Vamos para acá Espanyol, de ahí Espanyol, de ahí Espanyol, de ahí Pasamos con no sé qué Espanyol, de ahí Espanyol, de ahí Tenemos gente más acá en el bunker Sí, aquí adentro No tienes JV, güey Eh, no, ya no voy a jugar Uh, arremé, cristo, arremé, cristo Para ir juntando estrellitas en mí, bro Están hablando, eh, Lilby Está hablando Está arriba, arriba Tú, acusame Oh, está cerca de mí, güey ¿Esta es de arriba? Mucha mierda, viejo Qué bueno que tengo los nuevos Astro A40 con Mix & Pro Para poder escuchar a ese, güey, eh Ah, güey, ¿dónde? Oh, shit, me están snipeando, güey Me están tosiendo, güey De mi lado Voy Creo que son los bots No, yo creo que si hay uno contigo, eh Salía más gente que lo que matamos, güey Eh, arriba, el blanco, 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 blanco Date para allá, bobo A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha Full top, güey Ahí va, allá lo llevé Sí, en la bardita Dauneado, dauneado Dauneado, dauneado No, por rematar Tremendo, robado Otro, otra, 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 subiendo No, y otro, otra, una izquierda Dos, 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 dos Arriba en top, güey Flashe, está full flash en top Ahí está granada, pero no le di Falta el vato de la... Lo flasheé ahora Se aventó al hoyito, se aventó al hoyito, yo creo Ahí está arriba Está a una bala, güey Otro más allá, la derecha Vamos a revivir, güey Te aseguro que los güeyes de atrás traen, güey Trago más que la dorada, ¿me meto o qué? No, 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 vete, vete, vete No, Cosmic No hay peo, no hay peo, pa Tranquilo, güey Relájate, cabrón Aquí tengo uno Me valió verga, eh Me valió verga, mi ex ¿Me mató este? No 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 me digas eso, güey ¿Puedo rescatarte o no? No, ¿verdad? Es el mismo borro extra el del... El que los bato al principio A ver, güey Güey, es que me quebró No, es que no me... Es el primerito No, es que las que... No 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 Ma... Que mamada No sé ni de dónde me bajó, güey Así te la pongo Güey, es que ese vato... Me quito, güey, muy rápido, güey Es que no fue en el encima, güey Oiga, güey, pues... Dice que se echó la tupis del principio Aguantame, creo que si usted llegó mi comida Espérame, espérame Ok Baby, cae, le... Si yo fuera dinero, ¿dónde estaría? Ah, mira, aquí estaría Por revir... Oye, ¿por qué te dicen el hamburgueso sencilla, güey? ¿Eh? ¿Por qué te dicen el hamburgueso? Ah, no, es un mame... Un mame del chat de Lucky, güey ¿Qué puso el sata? ¿Y por qué te dicen así? A ver, piénsalo, piénsalo Porque hay hamburguesa sencilla Que no trae la hamburguesa sencilla Pan Ah... Ja, 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 ja No sé por qué lo dicen, pero bueno Es un chat del... Digo, el mame del chat de Lucky Que un pedazo con eso No sé, güey, no sé Si aquí hay 200, güey, me la va a fletar Ahora voy a revivir al chill 100 baros, güey, mira Como ratero del Oxxo, güey Ya, ya me dijeron, güey, ya lo dijeron Como ratero del Oxxo, güey Qué pedazo que me cago No voy a llevar a su cuenta, güey, estúpido Anda, güey Ay, no, güey No voy a vacilar o no revivir I gotta go, brothers Al streamer, al streamer Nombre real que pude, mi viejo No Al streamer A ninguno Güey, me acaba de decir Eric Castañeda, güey Uno de los más chingones Ok Se va a revivir el de arriba y pinta de mi, güey Mierda 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 Voy por ti por tanto, familia Ahora, ¿sí quién? Acaban de decir El Eric Castañeda No No Chavito, ayúdame, chavo No hay papel en el vallo, chavo Espérame, Eddie Espérame Oh, sí A la bestia, güey No 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 Pues sí, güey Es el mismo, güa? Ah, ese güey, jesús, güey ¿Por qué no fue a la HDL ahorita? ¿Por qué no fue a Raylecht, güey? Este güey estaba jugando así de él, güey Este es el barro que decían que anda hake En el hacking No, no creo que esté hacking Yo al chile no creo que esté hacking A ver Argentina o Francia? Mucho gracias por los 50 Yo no soy tan fan de fútbol Yo no soy tan fan de fútbol Pero Me encantaría Que Argentina o Francia No, Argentina Me ofende muchísimo que estén preguntando Yo apenas iba a responder que Argentina Aunque no le sé mucho el fútbol Argentina Pues mira, te lo voy a poner como es Francia trae una selección Increíble, llena de promesas Estrellas, juegan cabroncísimo Tienen el ice Y son una selección futbolísticamente Pues creo que la mejor de todo el mundial Pero, sabes que tiene Argentina Huevos Huevos Tienen un chingo de huevos Y aparte no juegan mal Y pasión Y pasión Y juegan por Messi Y saben que es lo último Y se van a jugar La vida, güey O se van a salir a matar los dos equipos, güey Te lo juro, güey Te lo juro que van a salir a matar, güey El partido Yo creo que el partido que vamos a hacer El domingo es de los mejores, eh Que hemos visto, güey La neta, güey De los mejores sitios que he visto Argentina, pues Argentina Vamos con Messi, güey Argentina, hermano, hermano ¿Cómo era la canción? Messi 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 Eh, güey Me meto a TikTok Ya no entro a TikTok Porque todos son hits de Messi, güey Literalmente Me sale con la de Y no puedo pegar Morirme acá tirado Y no puedo pegar Me dijo Napa Ah, tranquilo, tranquilo Hay haters Yo sé que eres un hater de Messi Pero vas a ver que gana, viejo Vas a ver que gana Es que, tío Yo no sé tanto de fútbol Pero A mí lo que sé Francia está Como tocas de si está Chetadísimo, güey Sí, no Te digo, futbolísticamente Acepto que es superior Que lo que ha mostrado Argentina Pero No sé, güey Algo en mi corazón Me dice que va a ganar Argentina, güey La neta, y me gustaría Te digo, por Messi No tanto por los argentinos Pero por Messi, güey Me encantaría, güey O sea, me fascinaría Que ganara Messi O sea, tío No sé mucho para No A mí Mbappé es Un dios, güey También para mí Mbappé No quiero comparar Pero imagínate que Mbappé es como Un bicho del futuro, güey Como un Haaland No sé si has visto Haaland O sea, yo siento que la disputa de Digamos que Messi y Cristiano Va a ser como Mbappé-Haaland Así en el futuro, yo creo Así de que, ¿quién es mejor? A ver Esa es la nueva rivalidad, yo creo Mbappé es como un pelea, ándale Mbappé es como un pelea Que por lo que ha mostrado es como un pelea La neta Así, güey, sin pelos en la lengua Mbappé Mbappé es como un pelea La neta Ahora, dame un pelea Tiene la metafora Que pena Tiene la metafora La neta Como acaba de decir, es su última, que ya va a jugar. Pues eso lo hace chido, güey. Pero a mí me gusta mucho Francia porque... Pues como acaba de decir, Vyper tiene un equipazo, güey. Y aparte de Mbappé, siento que está muy, muy tráiger, güey. También. O sea, se van a dar un tiro, pues. A pesar de que Messi ya está grande, güey. Pero... Pues digo, no sé mucho de fútbol, pero... Se pondrá chingón, ¿no? ¡Chingón! Pero ni pedo, no me gané las 1500 estrellas. Ni pedo. Irme a llorar a la esquina. Voy al domení pa' él. ¿Cáeo gente o no vieron? Sí. Arriba. Están hablando. El chico temido, güey. Háblale, háblale. Mucho más gente, Cosmo. Aquí hay FNK, si quieres. Sí, 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 el mercado. ¿Ya te han subido? No es. No es el chico, no es el chico. Ah, déjame ver si ha hecho el chico. Creo que no. No. Sí, en eso, en eso, en eso no te equivocas, en mi opinión, en eso sí no te equivocas, la neta. Pues sí, o sea, siento que esos equipos son como carreados. Esos equipos son carreados. Hay un mato aquí atrás, tú, extra. El chico temido, güey. Bueno, mi Luis. ¿Dónde? Chico, no sé, como por dónde estás. Está hablando el güey. Ah, mira, aquí, chaleco tú, Cosmo. Mochila de blindaje acá. Y no tengo pensado. Mira, ya acaba de poner... Yo solo digo en cada equipo y selección. Camino a Messi y a Ronaldo y cuáles serían los resultados. Damn. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Yo solo digo en cada equipo y selección. Camino a Messi y Ronaldo y cuáles serían los resultados. Uh. God damn. Bueno, pero Argentina tiene... O sea, Argentina ya a su generación de oro se le retiró ya, güey. O sea, ahorita es puro morrillo, güey. No podemos comparar, güey, la neta. Tranquilo, tranquilo. O sea, no es mentira que esos güeyes cargan a su peli. Tranquilo, tranquilo. Y si no los cargan, los motivan. ¿Sabes cómo mejorar? Eso está cabrón, güey. Eso se me hace muy cabrón. O sea, te lo juro que estos güeyes de Argentina, yo creo, que en su equipo, donde jueguen, no juegan lo... Ni un tercio, güey, lo bien que juegan en la selección. La neta, güey. A excepción de Dybala y... No, que otro güey que se salva. Y no tengo pensado. ¿Cree que hay agente o no? Sí, están hablando. Sí, están hablando. Sí, a ver, pues. Háblale, háblale, háblale. Dile, dile. No, mataste a Demetio Jones. ¿Nunca vieron la hora pico, güey? Había un sketch. El doctor Demetio Jones. No, no lo he dejado, no lo he traído. Te pico, te pico, te pico. No, 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 no. No te preocupes, yo te quiero, papá. Creo que traía... LMG, ¿no? Sí, pero es la que te digo, la RAF, te digo. Ah, sí, es cualquier SMG, te mató. Ah, me han destrozado aquí. SMG o LMG? Yo te quiero, papá. LMG. Vamos. ¿Quieres que compré el UI? Traigo un UI. O sea, lo compré, pues. No, ¿verdad? No creo que haya más gente aquí. Hay dos archos aquí, sin otra. ¿Dónde es el tiempo del extensible? Es que no sé cómo ponerlo, güey. Es el problema. Es que es el problema, no sé cómo ponerlo, güey. ¿El intentador? Sí. No, eso es tan difícil, supongo que es un trimlapse, pero... Este, tienes que vincular tu cuenta, güey, de Facebook, y que esté vinculada a la personal, y así, güey. Ah, tía. Si ya lo tienes hecho, pues ahí, sí. Pero si no tienes hecho, zeta, 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 ¿eh? Y no tengo pensado... Y no tengo pensado... Que el domingo no ganan mes extra. Neta, no me busques, güey. No me llames, güey. Yo abre muerto. Güey, literal... No mames. ¿Tienes que me pusieron? No mames. Ah, es porque borré el comentario, pinche culono, güey. Creo. El güey pone... Primero gemías, ahora extensible, siempre copiando pie. Bestia, güey. No sabía, ¿eh? No sabía. Deja que se descargue la morada, güey. Ese gato se va a cagar, güey. No mames. No mames. Deja que ese güey se descargue la morada, mi extra. Se va a sorprender, güey. No, güey, ya le están tirando. Qué pedo con la racita, güey. No mames. Dice, por favor, si vas a ser un extensible, cumple el concepto del mismo. No seas la misma farsa. ¡Woo! Veste, güey. Tranquilo. Perdón por ganarnos la vida, güey. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No veo gente, ¿eh? Ni siquiera hay bounty o sí. Voy a ponerle atrás, güey. Hasta el fondo están peleando. Sí, me voy para allá. Trae un pressy, güey. Ahí van cruzando atrás. ¡Ah, la bestia, güey! Ya tengo dos atrás, güey. Sí. Aquí son uno, dos, tres teams aquí en la... ¡Ah! Me van a pushar, güey. Me voy a salir. Todo esto es uno que tenés. ¡Todo lo mató! ¡Todo lo mató! ¡Todo lo mató! ¡Era la papa J! ¡Eremi UAB es overhead! Este, güey. Si hay gente, ¿eh? Mala mía, güey. ¿Cuántos son como... Tres teams. Tres teams. Se quitó el ping rapidísimo, ¿no? Del UAB, ¿o estoy loco? ¿Puedes comprarte un UAB, Ecosmic? ¿Cómo no sé quién es el que viene acá atrás? Pues sí, yo sí quiero ser el extensible, pero... Aquí hay, aquí hay, no más. Como les digo, no sé cómo poner el contador y todo ese pedo. No lo puedo rematar. En esta casa, literal. Dale, dale, traigo un prezi, güey. Se los voy a aventar. Está peleando de atrás, güey. Les puchó otro team o no sé qué chingados. Otra más en tiendas, se metió al cubito. Se metió al cubito de la torre, güey. Se peló, se peló. Arriba del... Arriba del verde, arriba del verde. Nomás vean el push, güey. Me vas a superar. Arriba del verde. ¿No es un bot? No, no es un bot, no es un bot. Me sniper. Hay mucha gente, güey. ¿Es el WIC? No sé, en los minutos, ¿cómo estaría bien? Hombre, vete a la burger, güey. A la derecha, güey, los naranjas también hay gente, eh, aquí. Ya lo hicieron, güey. Ya acabaron esa madre. Ya lo hicieron, pues, ¿eh? Ya vi, güey. Está ahí, güey. Está ahí, güey. Ahí sí, güey. Ahí arriba del techo. Sí, sí. Están todos montados, literal. Sí. Se montan, pero en... Dejé uno super one-shot, güey. Dos super one-shot. One-shot uno. Muerto de otro. Ya no traigo placas, güey. No había visto. Otra vez una, va la otra. Rematados dos. El otro está en la ventana, güey. Segundo piso, lo acabo de ver. Piensa que les trono, güey, pero... Otro en tercero, otro en tercero. Una bala. No sé qué está pasando, güey. Bueno, güey, por favor. Dejé quebrados a los dos de arriba, eh. No, pensé que eran bots, güey. Ahí siguen, eh. Aquí siguen, aquí siguen, aquí siguen. ¿Van a bajar a lo mejor? Estoy corriendo. Dale, dale. Segundo piso, eh. A vos. Ahí sigue el morro en tercero, eh. Segundo y otro en tercero, sí, a vos. Voy a intentar llegar hacia ti, Cosmic. A ver si me puedes abrir una puertita del Borno. Falta el tercero, güey. Ah, vale, el tercero. Vale, no, bien, nice. Yo había visto otro equipo, güey, se me hace que haya más raza, güey. Sospecho. No sale nada. Este, ¿traes placas tú, Cosmic o no? Están aquí. Están adentro, sí, están adentro. Sí, sí, sí. Están todos arriba campeando. Me curo, jueganla, por favor. Se la pegué, se la pegué. No la uneo, no la uneo. Más de uno, más de uno. Flashé dos, flashé dos. Fortunal, otro no lo veo, güey. No, 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 no. En la puertilla. Nice. No sé qué acaba de pasarlo. No sé qué pasó aquí, güey. Yo entré y le empecé a disparar un pelón, güey. ¿Qué pasó, güey? Al pelón, chicas. Con razón, no empujaban. No traen nada de placa en estos puercos, güey. Y no tengo pensado. Creo que viene alguien. Son bots. Son bots. Güey, neta, nadie. ¿Qué plan es? 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 Voy a ir a comprar placas, güey. 100 estrellas en minuto. 1000 estrellas. 20 minutos. Para, pa, 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 pa. Ah, traigo caja de placas, güey. Qué escupido. ¿Qué caja de placas, güey? Aquí, aquí. No sé, no sé cuánto, no sé cuánto, pero... A la derecha y me salen, no sé. Sí lo quiero hacer, sí lo quiero hacer. Van como en lancha, ¿no? Los de la izquierda. Con este, yo un minuto, pa. Me estás diciendo pinches mamadas, neto, güey. ¿Dónde estás pasando de...? Mejor me pongo a jalar, mejor, güey. Están como en el agua, pues, no sé qué hacen esos güeyes. Mejor, me voy al McDonald's. ¿De la derecha, verdad? Sí, los de la derecha están ahí en el agüita. Como atorados, campeando, tal vez. ¿Quieres otro UAV extra? Traigo otro UAV. Sí. ¿Quieres reconocimiento acá? Están campeando esquemas, ¿eh? ¿Cómo me está diciendo? Un estrello en un minuto, nada, güey. No, mejor me voy al McDonald's a trabajar. ¿Sí se ve un coche extra, o sea? Un coche extra. Ok. ¡Qué choc, güey! ¡Gap, gap, 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 gap! ¡Guap, gap, gap, gap! ¡Eh, llegué, eh, eh, con el mero timing, güey! ¡Ah, man! Justo a tiempo, güey. Hay otros Zs para decir, no traes tú y eso. Güey, estos güeyes tienen como diecio, ¿eh? No, Cosmix. Y no tengo pensado. ¿Los mataste, Cosmix, para los tres? Maté el del carro y maté el de Marrocavenia solito. Faltaban los de la lancha, ¿no? ¿Te acuerdas que había una lanchilla ahí marcada? Ah, sí, buscaban el agua. Creo que son estos, güey. O a menos de que se hayan ido. ¿Quién sabe? Qué bueno, ahí más, sí. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo que me inculó mi...? Conecta, güey, conecta el control, a ver si puedes. ¿Lotas? Ok. ¿Sí? Acá hay otra Zs, güey. Traigo ya como... Traigo otra Zs, güey. Ahí hay caja de placas también, ¿eh? Exacto. Esa sí me la llevo, güey. Esa sí me sirve. ¿Pero es que sigan ahí en la lancha, esas morros? Pues no creo, porque era una lancha diferente, güey, la neta. Ah, yo sé, mira, la Lucha Zs. ¿Era esta, no? Esta era la lancha, soy yo. A menos de que se les haya apagado los tres de control. Pues yo creo. Pues una sub, dos minutos. Quiero creer. Diez subs, veinte minutos. Pero están como baiteando algo, güey. Están haciendo algo, están haciendo algo. Están haciendo algo, sí. O están campeando el lado, güey, como baiteando. Y ya cien subs, no sé, güey. Te lo juro. ¿Una hora? Sí, sí, están gichando. Una hora con... Veinte minutos. Muerto, muerto, muerto. Hay uno de extra. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Abajo, abajo, abajo. De las lanchas, de las lanchas. Se me reviviste. Se te aventó con lucha, aventó con eso. Se estendiaron. Los de las lanchas. Ahí vienen, güey. Dos más. ¿Eso güey están glitchando o qué hacen? Me están tirando esa suprima, güey. Ah, se fue al lado. ¿Eso es justo en la lancha? Bueno. No, no sé qué hacen esos. ¿No? ¿No se va volando uno? A la derecha. Ahí le voy a pingar lo mismo, chateado. Nice, baby. Nice, baby. Aquí hay caja de muni, ¿eh? Si a alguien le cabe. Este güey, ya sé, güey. Mira, está atrás de... Mira, ya está. 100 estrellas, un minuto. ¿Qué? 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 1.000 estrellas, 20 minutos. No, sí, 20 minutos. Y 10.000 estrellas, una hora, con 20 minutos. Igual con las subs. Sí estaré bien, ¿no? O las subs le subo más el tiempo. Porque las subs valen más, ¿no? Bueno, no sé. Ah, ok. Dicen que a lo mejor se deslechó a uno de sus compas. Que a lo mejor por eso andaban ahí. Puede ser, ¿no? Que le acercaron a la lanchita, a ver si... Se deslechaba. Puede ser, es verdad. Es verdad, boludo. Es verdad, rapá. Acaban de snipear aquí atrás de mí, güey. Aquí hay un team, güey. Con donde son... Vuelvele a repetirlo. Mira, ahí te va. 100 estrellas. Tengo mínimo como... Mira. 100 estrellas, un minuto. 1.000 estrellas, 20 minutos. 10.000 estrellas. 1 hora con 20 minutos. Igual con las subs. Una sub... 20 minutos. O... ¿Qué dije? No, 10 minutos, ¿no? Una sub 10 minutos. La sub si vale más. Bueno, si la sub vale más, güey. Vamos a... Una sub 15 minutos. No, 10 minutos. Pon... Una sub 5 minutos. Es que según yo la sub vale más, güey. O eso debemos como que agregarle más tiempo. ¿Sabes? Pero ¿cómo quieres que lo ponga, Luis? O sea... ¿Pongo de título... En mi stream ahorita? ¿O cómo? O ya mañana. Porque ahorita apenas lo estoy preparando. O sea... Ahorita voy a preparar todo. Yo creo que ya para mañana... O para el domingo, güey. Arrancar. A ver... 100 estrellas... A ver... 100 estrellas... 1 minuto. 1000 estrellas... 20 minutos. 10.000 estrellas... 1 de 20 minutos. Una sub 15 minutos. Ok. Y luego de ahí... 10 subs. 30 minutos. Si... Igual si quieres ahorita apoyar de una vez por los agregos... De... Nada te crees. Eh... Si de una vez ya quieres apoyar, güey... De... ¿Cuánto por un día? ¡A la... Verga! 24 horas. Pues... Súmale, güey. Súmale, Luis. Vamos. Súmale, súmale. Unos... Digo, ya... Yo ya puse ahí... 10.000 estrellas. Es una hora, güey. A ver, raza. O bueno, raza. Todos los que están aquí... ¿Cuánto estará bien por un 24 horas, güey? Con la... Con la... Con las estadísticas que acabo de dar de... Las estrellas, esto y eso. ¿Cuánto estarían por un... Por un día? Y un descuento, porque Luis... Pues es camarada, güey. No es como que sea millonario, güey. 250.000 estrellas. 24 horas. 250 dólares. 300.000. 200.000. 200.000. Recuerden, güey. Es amigo, hay que hacerle un descuento 200.000 estrellas Entonces Estaría bien 200.000 Enfrente de mi Enfrente de mi Enfrente de mi, chingado Hay más tiendas, aparte de esta extra, ya no va Voy a ir a revivir Está en el tejado, eh Espera, espera, si, si Ya me vieron Lejó una bala, lejó una bala No, tenías gula, wey No mames, wey, pensé que le pedían tener gula No mames, wey Creo que puedo agarrar mis cosas, no? Eh, fíjate que no sé, wey Siguen en el techo, eh Tengo una aquí, tengo una aquí conmigo Una bala Al del tejado no lo veo, wey Ahí lo vi Conmigo, conmigo, el otro Bueno, wey, nice Pícalo, pícalo, pícalo De atrás, de atrás, pícalo De la derecha, eh, de la zona Nos están jaleando ya Voy a tirar cajita de placas, eh Voy a tirar caja de placas de atrás ¿Y qué hay? ¿Qué hacemos, wey? ¿Todo a derecho o quieren ir derecho? Nos están jaleando durísimos de mierda ¿Quieren ir derecha? Podemos ir derecha, eh Sí, sí, sí No, close, 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 ¿entendá? No sé, no No, me dieron de otro lado, wey Esperan, esperan, fíjate Falta uno, por favor Anda hablando el otro Te llamas Jamsi, uh, wey Ahí lo viste, ahí arriba del techo Bueno, wey Si te plaqueas, cruces Viper, me estás diciendo que cuento por un 24 horas, wey Este, wey 200.000 estrellas, ¿está bien? ¿O es mucho? Yo creo que es un vergo, ¿no? Es un... Estaba de 80, 80% Estaban diciendo que... Hay otra fuerte, 100.000 estrellas y 50 subs ¿Está bien, no? Sí, está bien, está a gusto A la izquierda había gente, ya, acuérdate tú Uno, creo ¿Cómo ves, mi Luis? 13, wey 100.000 estrellas y 50 subs 12 ¿Te parece buena idea? Eh, puros dudos ¿Te parece buena idea, Luis? O se te hace mucho Va a llegar a una cuerda, mi bro No Porque pues Yo prepararme también mentalmente, wey Prepararme yo mentalmente Y decir, ¿sabes qué, wey? Pues voy a estar aquí todo el pinche día sentado Bueno, bueno, les quedan 6 en... 3 teams 2, 2, 3, 2 Atrás de nosotros Atrás de nosotros Van a llegar Me acaba de decir Me cuestan 100 dólares 6.400 estrellas Mmm... Oh... ¿Cómo estaría bien, wey, por entonces? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿cuánto por minuto? Me cuestan 100 dólares 6.400 estrellas Me estoy diciendo, wey Pues se lo puede mandar... O como, no entiendo Ah... O sea, te lo puede mandar directo, ¿no? Y ya te lo fletas O sea, ¿por Paypal? Pues sí, ¿no? Hala, wey No, bueno, no sé De ahí Claro... Ah, que en la PC es más barato, eh Acuérdate que dicen Van a estar acostados, extraguas Quedan dos Están tú y tú El fondo está enfrente de ti A tu izquierda, a tu izquierda ¿Está RP coming? ¿Está un chingo? ¿De quién es? Ah, no sé, wey Es que la... Es que la tiene bien, wey Es que la tiene bien, wey Puede que está atrás de ese también ¿Ese dato es Chico Arbusto o está en un edificio, wey, la venta? Wey... 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 A ver... Si le cuestan 100 dólares 6.400 estrellador Si le cuestan 100 dólares 6.400 estrellador ¿Cuántos te salen 50 subs, mi Luis? ¿Cuánto te sale por 50 subs? Dime Yo creo que ya sé qué hacer Porque lo que podemos hacer es 125 125 dólares 124 dólares 24 horas 100.000 estrellas 100.000 estrellas Son 1.000 dólares No Sí, son Hola Will Gracias por la 50 Precioso ¿Cómo estás bebé? Todo bien Todo bien Aquí andamos jugando Con el Viper y Cosmic ¿Cómo está tu bebé? A la vez Es que estoy pensando Sí, ya salió Win ¿Qué onda, Manu? Todo bien Todo bien Este, 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 este Es que no sé Es que cuánto cobro Por 24 horas 24 horas No sé La verdad No sé No sé No sé Es que estoy pensando O sea cuánto Será bien por un 24 horas Donde pues Obviamente la persona Es que más que nada Facebook te quita un chingo de dinero Porque yo creo que fue así Si podría mandarme eso Pero el problema es Porque no me pregunto Salir cuánto pa Luis Piña Muchísimas gracias por las 500 Pero güey que pasó con Will Güey ¿Qué? Güey no What the fuck ¿Qué? Güey a todos los que están aquí Estas 50 personas que están aquí en el chat Acepten la collab No mames Acaba de pasar de verga el Will Qué chingados güey Luis Piña mucha gracias por las 500 Entonces sí Yo voy a poner el título Voy a poner Todo todo así Tal cual Para que tú ya te des una idea Y nos ponemos de acuerdo papi Pero yo ojalá Yo ojalá hacer esas 24 horas Güey Qué pedo Güey Viper Al chile Haz algo güey Me acaban de regalar 50 colapses Güey Y... Nos sacó eh güey Nos sacó Ah ya vi Ya vi Ya vi A ver Invítame Güey Will Muchísimas gracias Ay cabrón Muchísimas gracias Bebé Nada más porque no puedo poner Rolas güey No puedo poner Ay pende Güey ¿Por qué está resbaloso aquí güey? Qué verga ¿Por qué está resbaloso güey? Ah porque tengo aguacate En la chancla güey Güey Espérame güey Déjame prender el aro de luz Todo esto Todo esto que ves güey ¿Sí lo ves? ¿Sí lo ves papi? Mira ¿Ves esta panzota güey? ¿Ves esta panzota? Todo esto Todo esto Todo esto Mira Hasta mis nalgas güey Todo esto güey Todo esto es tuyo mi amor Te la acabas de ganar Bueno desde antes Desde antes Güey por favor todos acepten la beca Del mismísimo Will güey Muchísimas gracias Es Will pinche hermoso Precioso Te mando un besote Oh my god güey No 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 El Will Ya va a tener un segundo bebé Lo acaba de poner Y yo soy su tercer bebé Y yo soy su tercer bebé Yo soy su tercer bebote Ya no soy un bebé Yo soy un bebote Me tiene que mantener a mí también Güey Güey te acabas de mamar Muchísimas gracias chiquito hermoso Te lo agradezco bastante güey Casi me caigo de la silla Por ¿Cuál gracias? Un pinche baile sexy Enseñando chichis Güey Mira No te puedo enseñar No te puedo enseñar las chichis Porque Facebook me banea Pero mira Uh Agárrala Mira Güey Facebook por favor No me banees por esto güey Mira pongan Tú pon la rola Will No puedo poner rolas Porque Facebook se enoja güey Ahí te va viejo Deja de este pinche baile sensual güey Deja de bailo con la hamburguesita güey Mira Deja de bailo con la hamburguesita güey La voy a perrear a la hamburguesa güey Mira La voy a perrear a la hamburguesita güey No me la hamburguesita Oh la hamburguesita Güey Mis chichis güey Pero prende la luz No te ves Si me veo No seas mamón güey Te estás burlando De que soy De que no soy blanco Seguro que no sale leche güey Sale hamburguesita güey Sale hamburguesita güey Pinche güey el baboso ¿Quieres ser esta hamburguesita? ¿Quieres ser? Ya lo eres Mira Watch a esto Watch a esto ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Nah güey En serio Muchísimas 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 gracias Por las 50 Collapse No me lo esperaba Atacar De paso De lanza güey Hola Ah es que el extra anda bailando Si me pueden echar la mano En aceptar la collab Para todos los que están aquí güey Se supone que la tienen que aceptar todos ¿No? La tienen que aceptar güey ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Cómo nos maté? Mi amor ¿Te gustó? ¿Escuchas Cosmic? Sí Ah ¿Te gustó? ¿Cómo nos maté güey? Dale, dale Peppa y agua para la seca Me acabo de atravesar la hamburguesa Realmente No hombre No mames Yo ahora si pedí bien tarde güey Ya estaba muriendo de hambre güey La neta ¿Quieres caer a jugar de una ya? ¿Quieres jugo Warzone 2 güey? Había más gente eh Ahí donde estaba el ex La verdad La verdad ni sé si ya se jugo Warzone 2 Pero Cáile ¿Quieres jugar después de esto? Dime ¿Qué hora es? Son a 7 Sí Todavía tengo tiempo ¿Quieres caerle? Dime Mucha Un saludito a mi Luis Te quiero papi por estar aquí Sí, sí Voy a ser extensible güey Tengo ganas de hacerlo, ya que todos lo andan haciendo, pues agarrar como que... No lo vi wey, no lo escuché. En lo que encontró partida me chingué la hamburguesa extra, estaba muriendo de hambre, te lo juro. No, wey, la defenestraste. La defenesté, wey. No, pobrecito de... De acá arriba, wey. ¿Dónde? ¿Dónde arriba, wey? ¿Lo va a picar, eh? Yo te pico. Voy a saltar uno, wey. Piques el culo, piques el culo. Al fondo, a la derecha. ¿Entonces que quieres jugar ahorita, de una vez? Dime. Para imitarte después de esto, wey. No, no está disparando. Te pita después de esto, dime. Es el último, es el último. Es el último, wey, enfrentito de mí. I am the best in the world. Te paya, wefa la seca, wey. Yo te tengo agregado como quieras, wey. Bueno, si es que no me aborras todo. No sé si es malteada con Belis, o malteada sabor Belis. Con eso, con eso. No creo que le pongan piquete, siguen. Aquí tengo uno. ¿Qué es ese vato, wey? No sé, wey. No creo que le pongan piquete en Carl's Jr., ¿sí? Estaría muy raro. Debe de ser como un jarabito nomás. Pero si quieres, Carl, después de esto, dime, mi amor. Te invitamos. Acabo de un espacio. Qué bendición, eh. Qué bendición. Qué bendición. Qué bendición. Qué bendición. Qué bendición. Yo me trapego. ¿Cuántos negros han salido? Ay, lo mató un bot. Ay, ahora. Yo no lo... No, yo me hice, wey. Y ahí están los dos. Las dos son un poquito up y wey. Bueno. Después de esta partida te invito, pues. uno mas era off no tambien es off ehhh dfc a dfc bomb defuse bomb defuse oh ya habido otro chop pero wey ya teo oh eras streamer y por que te aburri el pedo wey proximon si quieres despues de esta te agrego wey y te unes nomas pongo diosito 99 y ya va no tengo que poner tus numeros pepaya guapa quieren ir por bounty o que hacemos? atras viene gente vamos aqui enfrente de la tienda compre una tienda digo compre un gb o que? compre un gb wey ah esta cara de la tienda si wey cuanto costaria wey si tu fueras una tienda que precio te pondria? wey no mames no mames no mames extra no mames ay vaya es que no han echado mi no ni yo soy tan aficionado que vean mi carita wey como se llame mi malteadita wey pero aqui andamos plebe aqui andamos echandole gana plebe como usted ve? 10 out of 10 como lo ve usted oiga? nos vamos a faltar unas papo si yo creo que se va a ser extendible extendible ese pedo y gracias por estar aqui como antes papi te lo agradezco bastante porque si de la nata desapareciste no se que pedo hermano pero que bueno que andes aqui traigo un precio habia yo visito ahi o no? ah? habia yo visito ahi o no? si 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 comprelo a ver que comprelo pues no lo tengo yo wey no tengo dinero estoy broke cosmic no lo compreste? a ver ya lo tiro? si wey si wey si wey vamos a avanzar vale 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 vayase algo peo eeeh te voy a dar un mama ton eeeh le sale algo o no? no un mama un deburr mmmm déjame ver si puedo ir por un bounty wey en la tienda mielos estan comiendo planos extra ya hay otro mas cayendo ae vago a la bala seca venga venga godly cowboy juhu falta uno no? si no 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 falta uno aqui adentro eh falta uno con el jefe no no voy por el bounty eh pepaya guapa la seca todo el mundo en patilla compraste un jefe aquí o no? ya no hay no jeez viejo cuantos minutos por cien estrellas? un minuto wey cien estrellas un minuto mil estrellas dije veinte minutos wey que hicimos para merecer Carlos de un niño mixta? no que hicimos bien Carlos de un niño cien estrellas digo mil estrellas dije diez minutos acá hay un contrato cabro y diez mil estrellas una hora con veinte minutos esta escuchando hasta Teresa ahí enfrente de mi wey abajo del ridge? bottom ridge? en el agua en el agua en el agua se aventó en el agua eh aguas esta vino aqui abajito en el agua todo esto se fue el tunnel yo creo hay un tunnel ahí abajo eh? según yo neta? ah si probablemente a la vez te me gustaste si aqui esta nadando a mi derecha uff lo mate con la ultima bala cabron eres grande viper let's go baby eres grande viper eres el mejor Francis es el mejor hay otro press ya si no traen hay otro ya que bendición que bendición yo creo que para el domingo ya todo seguro que Ruben no te salió el tiktok el de que bendición el domingo mi no no mas han leído vamos es un vato no se wey cuando dicen por ejemplo no se una morra aca o en arda wey y se escucha el audio de que bendición que bendición ponte los últimos esta buenisimo eh? de guapa la asa ya esta mi Rubencito esta arriba el bonte creo let's go ok let's go la atropella la atropella el extra donde esta wey? no se creo que esta a la izquierda wey en la casita chupita a lo mejor se avienta al agua eh vamos a mi derecha wey a la derecha si en la casa a la derecha de la casa Welton no se veo nada Welton a mi derecha abajo 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 son varios ee a ver y el otro en el edificio abajo del lado están separados Están super smiteados Y ya los habíamos matado, no? El Q, me suena? Se acabaron de guaypear, creo No creo que me vaya a ver, Bolívar Hay el mic Nooo ¿Dónde está la re... la re... Me tocó, me tocó el más malo, güey Mira, faltaba un aro, ¿para qué? One in the actual... Dame más 6, por favor Nooo Nooo Che perro, eh? Te hicieron mierda al compa base Te hicieron mierda al compa base Y esto... El equipo está quebrado El equipo se ha quebrado Vamos a quebrar Vamos a quebrar Aquí está... oh! Tiene suerte Viper Acá está donde está Tiene suerte Viper Tiene suerte Viper Tiene suerte Viper Tiene suerte Viper Cabrón, no se me revivieron, güey El jailbreak, güey Es que a mí no me sale el evento, tu extra Y esto es Rubén, ¿por qué? Las gachitas Cuando estás en espectador Nos salen los... Nooo, me va cayendo gente, güey No te pases de verga Me cayó gente, güey Aquí está uno, bebé Están cayendo dos, güey Tres, güey, cayó conmigo Toma ¿Pueden regresar? No, eh, ni de peor Están cayendo, ¿no? Están cayendo, ¿no? No sé, güey No sé, güey Viejo Si viera qué gusto me siento Qué bien salimos ¡Ay! No quiero dar Vamos a comprar un JV, vente, vente ¡Eh, Gito! ¡La has hecho! ¡Rompí la ventana! ¡Livancito! ¡Corre el Iván! Es que son bots, son una Z ¿Seguro? A ver, voy a comprar un JV Vamos a comer Vamos a comer Este está solito, el de aquí abajo Estoy muerto, estoy muerto ¡Sí! ¡2, güey! ¡Ehe, güey! Eheh, tu compa estaba súper en ma... Ehh! Estaba bien en ma... Cosmic, no sé qué pasó, güey Mi cerebro no pudo con tanta... ¿Qué pasó? No sé, me laipearon del más allá No, por cabrón No, güey, mi cerebro se congeló, güey Sí, literalmente se fueron de lauda Me cayeron un team Me cerré en un cuartito, mate un vato y el vato grito No mames, güey Se me erogó durísimo, güey Estás a tres botones, güey Literal, el esnáutico está a tres, está tirado por ahí Haz porque tengo escudo tres, güey, si no me metela a ver Previo castigo mixtra En ese lodo todavía gente, no sé dónde más hay lodo, güey ¿Cuál lori? ¿Dónde me mataron, güey? No sé No sé, güey Como a la izquierda del extra, donde va bajando el helicóptero, más a la izquierda Ahí hay un pulso No, estoy cayendo este lodo, y si no hay gente aquí Pues God bless No creo, no creo que haya gente God bless a mi No, güey Ah, valió, güey Creo que no, creo que sí había Nada más porque me iba a curar, güey, si no si corría, güey F*** Traías el mamadísimo, ¿no? No, aparte Sí, hermano Todos en mis manos, güey Puedes ir por el lodo desde hasta la izquierda, yo creo que ¿Cuántos wins llevamos con este dos? Llevamos dos wins Pero no han sido al hilo, acuérdate que me crasheó Y te saliste de la caja O sea, si fue en el PRIM, sí con todo Pero si te saliste ya como estabas en el avión, ya no sé No, güey, no hay peor sobres ¿Puedes comprar el? Sí, sí, puedes comprar el lodo No mames, ahí voy No me dejabas de escribir, no me digas eso, Frank Apenas llevamos dos wins, hombre Bueno, si es que ganamos esta serían dos No, me compré una arma extra No, güey, ni pedo, güey, cutre Ni pedo, güey, malamente Están disparando, eh, tú, güey ¿Puedo dispararte? No ¿Qué tal? Ya vienen quién No mames Me lastimaron Corre extra, corre Vamos al loury, güey, en chinga Corre, 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 córrelo Está bien, no, está bien, no No mames, primo Eran unos botardos, güey Son tres a su izquierda, eh Los que me mataron están close, güey, aguas Y andame, Javier, con tres, Junior, hermoso, precioso, chulo, bebé ¿Cómo estás? A los detestos se empinan, tú, extra Somos titsuts ¿Están en la tienda o qué? Sí, 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 sí No lo veo, güey No, a mí sabes de que fue el que me snipeó A la izquierda, eh Me están apuntando ahí De la tienda, de la tienda me están apuntando Chinga, ¿por qué yo no los veo? Ahí está en la tienda todavía Sí, ahí que rompió ¡Ah! No, otra más, a mi izquierda Creo que estás haciendo a alguien, güey Sí Lo intentamos, güey, lo podemos revivir, ven Arribate ¿Tienes más cara? No, güey Híjole, se ve media spook esa madre, eh Que, güey, chica ese padre, que, güey Ah, ya chilo, me muero Ah, no seas culón, güey Mira, te están muriendo, ni siquiera llegaste al camión Bye, perro Viejo, güey, es que A ver, ven, ven, ven Dámelo Me chinga, güey ¿No tienes placas, Cosmic? ¿Qué? Para donde rotamos, no trago nada, güey Toma, ven Ah, mira, aquí hay, aquí hay, ven, ven ¿Qué hay cositas? ¿Qué vienen cositas chatos, aquí? ¿Qué cositas? Cositas de niñas ¿Voy por ven? ¿Voy? ¿Eso qué es? La RPK Traigo, 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 creo que agarré a Milo y Lowdy wey Entra hasta acá el fondo Deja marcarlo full Ahí está Ah, shit Estamos por abajo, no? O quieren ir a pushar a esos weyes? El agas, el agas, están peleando eh ¿Está bien? ¡Ah, sí! ¡Arriba! 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 Se aventó del techo, del techo, del techo ¡Arriba! ¡Arriba! No, de la izquierda wey Sí, sí, sí A ver si te puedes acostar, Cosmo ¡Arriba aquí wey! Aguanta, aguanta, aguanta Ahí está Bestia wey Espérame wey Esta madre va a estar imposible la verdad Es que no se le derecha eh, de verdad Sí Yo tengo máscara eh Ah, shit No, ni yo, ni yo, ni yo No, yo sí tengo Traigo 34 balas wey Traete AR tu... Cosmo que si puedes ¿Quién está aquí? No sé, misma quién sí Eh, que trae tu balas de AR De izquierda, de izquierda ¿No tienes smoke? ¿No tienes smoke? No, no traigo smoke No, no traigo Ya vale la madre wey Si wey, es que... Ya crucé eh, ya crucé Bueno Viver, tienes que bajar mínimo uno wey, enfrente No, no, nada un No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no ¿Qué es eso? No, no Aquí hay un cuartito eh, para revivir el Fence, el Fence Aquí está medio C, medio C Me cuartito está aquí, aquí conmigo, conmigo Lo va a revivir, lo va a revivir, al que tomáis Vénse, la vez más Venga, la vez más Baja uno, baja uno Baja uno Bambi one, creo Buenas, 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 buenas Esas madres wey Está aquí afuera wey, lo dejé pngueado Lo dejé pngueado, lo dejé pngueado Se murió uno, se murió uno Se está reviviendo wey, está reviviendo la derecha del guardito Cosmic No, wey, me estoy muriendo wey Ah, tengo más que... Nooo Es que a ese morro neta le vale Es que aventé mal a Nate, cabrón No tengo que haber muerto, güey Se le murió todo su equipo a ese vato Quiero ver si gana, güey, el morro No creo que vaya a ganar o sin Trae el Orion, el vato, eh ¿Ya viste? Y ya trae la de la knock también Vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasó? ¿Cómo no lo rematan, güey? ¿No lo ven o qué? Ahí está, jeez Al menos no ganó muy cósmico No, pues se veía, ¿no? Sí, se veía Cara dura No me iba a salir, güey Nice try, nice try La gente se cruce, güey O sea, no sé cómo cruzamos, güey, así te la pongo Con smogs nada más Sí, literal Y además la racha las arruinó todo Vamos a poner smogs, güey Mejor Bueno, es que la flash también me salve de monas jugadas, güey Es lo que te iba a decir, o para cuando están campeando A mí se me hace que está mejor la... No sé, güey No, yo creo que estás bien con las flash, güey ¿Alguien más puede traer smog? Yo no Yo menos Ni pedo, viejo, se intentó Ahí, ahí luego Sí, intentó Ahí para la otra a mí Aparte que ahí siempre tenemos posición, güey, la venta para rotar No más ahorita fue una serie de eventos desafortunados, güey, literal Literal, güey Todo el mundo en paz Una serie de eventos desafortunados ¿Viste la serie? No ¿La peli? No, tampoco, mi amor Damn, son Dejado de dejar a las manos ahí, vengo No espero nada Sí, güey En serio Igual que ya va el punto Vale A ver, vamos a usar esa clase, güey Es que a mí el MG no como que no me gusta de raza, la verdad Y se me hace un poco culería Hola Ah, ya estás listo No, a ver Cyper, dale para atrás Eh, no puedo, güey, me estoy en pantalla de De esta madre que no le puedes explicar Está bien, está bien Hola, Humberto, ¿cómo estás? Ok, voy a invitar a un amigo Dale, dale Ok ¿Cómo se llama ese amigo? Cuéntanos usted Se llama Yosito99 ¿En serio? A ver, pásame el Los números Tú, güey, pásame con los números, güey O sea, tiene O sea, pásame de que No hay una sola vez que Carlitos Junior me haya faltado Digo, me haya fallado Pásame con los números, güey Va que te sale tu número y luego un hashtag Y números Pásamelo con eso, güey Parillo La puñalada que traigo Ay, no sé, ahorita checo Mano Telor Less Del briefly этот A ver, pásame con Podrisa ホ Digo departmental Casi Saludos mi carlos Ahí está, gracias por ponerme la ID A ver, ya lo voy a agregar Dale, dale Buena, buena esa Buena esa calamardo Diosito No hay que nada, hashtag C4, 3 6 Ahí está, ya te agregue, acéptame Acéptame, parido, corillo No sé si es que me salga todo herido Pero Buenas mi Mario A ver Pásame el líder Para jalarlos con él Se muteó este menso Ah ya Buenas noches mi Juan ¿Cómo estás mi Juan? Precioso, hermoso Gracias por estar aquí Diosito, 99, gran ID Mejor persona, no te voy a mentir Hay que sacarle las wins al Diosito ¿Por? ¿No más? ¿O por qué no? ¿Eh? Tiene razón, ¿por qué no? En serio ¿Qué onda mi Brandon? ¿Cómo está tu pie? ¿Está hablando, va? Es escuchar el streamer En serio Me vale verga ¿Está hablando? Es que no lo escucho Sí, en Game Chat En Game Chat A lo mejor lo tienes en mute, yo creo O sea, no está hablando No vas a escuchar el stream de fondo, pues No está hablando como tal Diosito, 99 A ver Ahora sí está hablando Dice, ¿me escuchas? No, sí, no Sí, sí está hablando, eh No, es que Creo que es mi audio Bueno, es que Qué feo A ver Ah, creo que tengo el voices off A ver Espérame, Will Espérame, espérame Es que No sé qué pedo No te escucho Check your gear and weapons Dice, ¿me escuchas, va? ¿Tú me escuchas, va? Oye, creo que sacó Cosmic Ah, cabrón, ya vi, güey Lo voy a armar para atrás No, pero pues no me dices, güey Yo qué voy a saber No, mames, Cosmic Está glitchado, no te puedo invitar A ver, te voy a kickear y te invito, va No te puedo A ver, te kickeo y te invito ¿Te sacó? Sí, 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 ya Ok, a ver No, no lo he hecho, Ricardo, no lo he hecho Ya estamos hasta la partida, estamos cayendo, güey Te lo juro, eh, literal No, no lo he hecho, Ricardo, no lo he hecho Will ¿Ya me escuchas? Escucho, sí, ya te escucho Arre, arre, que chau ¿Qué onda, bebé? ¿Qué onda, mi amor? Quiero hacer la hamburguesita Sí, mi amor ¿Quieres que te agarre como agarra la hamburguesita? Güey, a la bestia que estoy escuchando, viejo Güey, tranquilo, güey, pero Ya sé, güey Yeah, damn No, pero te escuchas y te corri Anda, 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 anda en la tienda, anda en la tienda hehehe when you talking when you talking when you talking you Creo que Ah no lo voy a decir Creo que me cayó Pero no Nomás como que se traba Cuando encuentra Let's go baby ¿Vale? Venga, venga papi Venga, venga papi Sh**, ese güey era venido Güey, es lo que te iba a decir La partida pasada güey, en el pregame Igual empeñe un morrillo y estaba hablando No sé de qué de Roblox ¿Anda de qué? Hablando de Roblox Sego yo En serio Asi no ¡Suscríbete al canal! 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 aca enfrente boludo me quedo encarcelado se puede revivir a Viper no se ve que estaba muerto uy wey nada se enfrente a mi wey nace wey jesus wey baje uno con el centex bueno papi pero aqui escucho el otro a la verga tenia minas bueno wey voy para allá sergio gracias por ser tu colaborador no se si le aceptaste la beca hay armitas por ahí no 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 este compa atreve a echarle cosas a morir uno dos tres cuatro cuanta dinero wey tengo 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 fui de vacaciones no 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 i no 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 i i no seriously no gggs vivos No, ¿sacó al extra? Se le fue el internet, Cosmic, creo Se me creyó No, no ¿Quieres que le dé pa' atrás de una vez? Chingado, güey Nah, le voy a arroba atrás, le voy a arroba atrás Deja ver si el diosito saca la guany, güey Se le afletó el diosito Venga, diosito Todos confiamos en ti, cabrón No, se le aventó Le voy a arroba atrás Dale, dale Me avisé para invitarte Qué huevo, güey ¿Y qué te salió? ¿Debe error o nomás se te congeló? Debe error o Scandish Reaper De hondo Ni pedo, güey Siento que con la actualización la cagaron, ¿no? O sea, ya casi no crashaba Y no sé qué le hicieron Que me arreglaron ayer en la noche, eso No creo Digo, en el menú, hasta no en el juego, pero Hola Volcom, ¿cómo estás, mi amor? Cuando fue el logo logo del update Bueno, eso sí, eso sí Will, me dio Scandish Reaper, ahorita te invito El que creciera así, tan seguido ¿Estás ahí en el lobby? Sí, ahí, ahí ¿Invítame? ¿Estás ahí en el lobby? Ya ¿Qué estoy, muchachito? Sexy ¿Qué estoy, qué estoy, nada de mí? Let's go, boy Let's go, boy y si el día se pone feo 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 Ayúdame güey, falta uno, falta uno, falta uno más. Nooo, Diosito. Ya había más gente, ¿no? A mi me va a llevar. Ah, es cierto. Dejame agarrar mis cosas por el malware. Acá, ayuda, 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 Diosito, Diosito, Diosito. ¿Dónde, dónde? Eres una chingonada, Diosito. Por eso te llamas así. Me puse enfrente de ti para dejar la baloncilla. Meta mi amor, eh. Eres un tío. A ver. Ay. Ayúdame. 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 Ayúdame, ¿qué pasa? Ayúdame. 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 Con cual se activa el gamechat con F9 no? Según yo ¿Quieres que te baila chiquilla? Si baila, esta adentro de la tienda mi amor Esta adentro No mames A tu izquierda A tu izquierda A tu derecha wey no wey Pincho pendejo donde ponen las tiendas Yo siento todo detrás de ti wey No me he encontrado la tienda wey No me he encontrado la tienda No me he encontrado la tienda Es un amigo jesús ¿Quieres sentir ahí el... 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 Si, a veces se bulla Mira Ten No, tu no Ah, que tu no dice Me lo llevo eh, me lo llevo No, ojalá No se lo pide robar a mi A mi chiquitén ¿Dónde vas? El... Gracias mi amor ¿Quieres guaditas? ¿Necesitas guaditas? Si bien, si bien Salve arriba a ver el... Una mascarita dorada quiero Están cayendo arriba del bunker Están cayendo arriba del bunker Trago presi, trago presi Ahí te voy a dar la mascarada mi amor, ok? Lo que te trago es... Aquí todo es lo que pidas Ahí es 8 abajo de mi ¿Como un chaleco no tienen? Si, aquí abajo A ver, están todos los míos Si se puede dar Ah, no, no se puede dar Pero me lo voy a llevar Ah, es que todo no tiene No No había visto hermano Ya están avanzando, ya están avanzando a los troncos Traigo presi, yo creo que me los mueres Está marcando su compa Están en el drone Ya veo Están en el bunker eh Están en el bunker Arribita del bunker Arribita del bunker Ya vi, ya vi Dos, se metieron ahí al... Al de arriba El moro ¿Dónde más se cruzó? Ah, torre, torre Estaban arriba un instante Estaban arriba un instante Uno ya se cruzó ahí Al otro edificio Ah mira, voy a tirar allí Voy a tirar allí ¿Cuál del edificio? Ah, ahí Al de enfrente Están los dos Si Uno arriba y dos a la derecha ¿Qué es eso? 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 Bendito camelo, bro Creo que el otro está hasta arriba, ¿no? Si, es hasta arriba, hasta arriba Si La agarra Pueblo No mami Pueblo Pueblo Tengo un poco para buscar eso ¿Qué es eso? Mamá, perdóname, te he creado bien Creo que se bajaron aquí, ¿cómo? Si Ah, la bestia son reales, ¿verdad? Yo voy Bueno, se trabajan sin tubo y esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? De la derecha, sería presión ¿Veis eso? Tira presión Tira presión No fuego No fuego nada Ahora está la montaña, está la montaña, está la montaña, está la montaña Javier, gracias por aceptar la colab, mi amor. ¿Y ya fueron todos? ¿Y hicieron el zonehole, va? Sí, ya está hecho. Mira, ten, ten, tú, azul, azul. Cosmic, mira, si quiere dar algo. Ya se lo robaron. No, se lo robó. Ah, ya entendí. ¿Quieren...? Hay gente por aquí por abajo, eh, donde me aventé. Tengo una máscara dorada, ¿quién la quiere? A ver si me lo da el bounty. Vamos a ver, a ver. A ver, dámelo. Yo no me sirvo para eso, para los tías. Sí, güey. Hay un... hay un load. Vamos por el monte, vamos por el monte. Ustitititititito, güey. Ahí hemos estado el monte y hay un... Vamos. Vamos para acá. Hayos saben el sonso. Va,edereen. E realmente, voy al interpreter. Que flip. Vaya para el otro equipo. Este... Fue una babosada, wey Lo atiende, lo atiende ¿Te dejó morir o qué? Wow Bueno, bueno, Diosito Bueno La tienda es acá también Era un precio Wey, como me mató, wey Ya no queda nadie aquí, ¿Ve Cosmic? No Creo que no No, pero no fue WIP, así que debe estar por aquí en otro edificio Campeándolo con esto Could be Que yo, wey, literal ¿Quieres ir a hidro? No Está monteado, muy bueno Ah, está bien Igual lo voy a ir como quiero No mames Ey, ey, espérense, espérense, dejen revivir a mi, a mi compa Ey, 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 ey Let me revivation, my friend, ¿ok? O 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 No No Parting Tarde, parte A S Ah, s-se Un botín, boludo Bueno, me preguntan un dedincito acá túmy 47 Oh wey what the f... Vente, vente, vente. Venen a la pura tienda, eso, wey. ¡Currilica! Nah, trae lanza pepos, wey. Ne vacío los pepos, eh. Que está chida el arma de este vato, ¿era? ¿Qué tamaño es ese? Que le brilla como nubes. Ni a uno, ni a uno. Azul, ni morado. El neón. Corta el puente, quedan los dos de la tienda. Corta el puente, quedan los dos de la tienda. Corta el puente, quedan los dos de la tienda. Falta Mato que close, wey. ¿Puedo robar sus armas? Lanzas pepos, wey. Ya me ha gustado, buenas noches, pey. Ya lo dejas el otro menso, ya. Al la best, yo, que p... ¿Ya compraste a llovis? No había llovis. ¿Se apareció el loot de este marro? Sí, tengo que ser el echado. Me acaban de dar, no sé dónde. No hay cheleco ahí. ¿Ivan? Sí, pero antes de que se traiga la zona. Aquí, 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 aquí. ¿Dónde? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Tal vez no sepan, pero yo a Warzone he llegado. Me fui de vacaciones. Gracias, sí, bueno. En frente, sí, viste, va. Atrae, atrae, tío. Ohhhh. Buen calent. ¿Está arriba? ¿Se atrapó? A ver si puedo subir aquí. ¿Qué estáis creciendo ahí arriba, tú? ¿Está arriba muerto? ¡Diam! ¿Lo dedican a la night, güey? Estoy subiendo con más pumas, pero... Con racismo. Bueno, faltan otros dos, eh. Creo que viene más gente por el bridge volando, ¿no? ¿Es un real? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? Eh, en el bridge. Tenía un team, ¿eh? Tenemos otros dos acá a la izquierda. Pero está uno aquí en esta casa, eh. O más, eh. Aquí, en frente de mí. ¡Hala! 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 Hostia. ¿Lo penetraron por el tornillador? Tirador enemigo. ¿Cómo me vio, güey? ¿Cómo sabía? Eh, no sé. Me gustaba todavía, no sé. No, hombre. No, no, no. Vamos a escalar tú. Ando bien, tranquilo, güey. Abajo del bridge. Y como a la izquierda en la playa. Me pasé de warrior. Estoy bien. Vamos, cúreme. Sí, sí, cubre Viper. Están huchando, están huchando, eh. No, no, no. No temas. Ciudadano. No temas, ciudadano promedio. Ojo, el bridge lo tomé. Ahí están todos. Están tres, tres abajo. Falta otro. Falta uno, falta uno todavía. A lo mejor se metió al agua, eh. Nice, baby. Güey, estos gatos que traen, eh. ¿Se crean buenos o qué? Sí, güey. Mira, güey, traen 18 precisos, güey. 48 self. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Consejos para mi primera vez. No te puedo nervioso, güey. Que se te pare el ave. Sí, güey. Y listo. Y si sientes que no adentro, compra el ubicrante. Ubicrante, mi bro. ¿Ya? Toma eso. Con saliva, con saliva está mejor. Qué rico. Una escupidita. No mames. Espérate, güey. Acá hay gente que me están apuntando a este lado, tú, güey. Acá hay gente que me están apuntando a este lado, tú, güey. Acá hay, acá hay, acá hay. Me tienes tu recurso, eh. Acá hay, acá hay. Me estaba muteado y estaba hablando como güey, con el drag. Me está haciendo una bala. Ni que se viene estúpido. Me dio la kill, pero no fue baita. Ahí ha sido uno. Estoy corriendo, estoy corriendo por ahí. Creo que los dos ahora están flankeando. Pingueo de osito a uno, güey. Arriba de un techo, güey. Allá atrás está otro. Y ahí está uno. Arriba de mí y uno, arriba de mí y uno. Vamos, que es uno. Un dos, eh. Se va agarrando arriba de mí, eh. Estoy viendo, estoy bien encima, pero... Yo creo que estaba campeado ahora nada más. Pues aquí no está. Ya me los miro. No puedo. No puedo, no puedo. No puedo. Hay de dos. A lo mejor este güey corrió o sigue en una esquina de esto, güey. Puede ser. Aquí estaba el vato. Lo escuché caminar. Lo mire. Está arriba de él. ¿También va a ऐाँ? No, trapeño es un hito, no, eh. Ay. Légase la s*****, güey. Uy, no, lo que le acab- Lo que acabamos de hacer. Revio? Venga, saca se la s*****. Te volvo a unos problemas. No, güey. A la madre, güey. Mira, este estás construido diferente. este control me da hacks wey diosito me inspira tengo diosito a mi lado wey literal tranquilo mi mujer ya le dije que traiga y me dice que quieres y ya le dije como 20 veces a la erga me desespero lo escuchaste iban te paso? es como que no lo escucho chan wey se lo escucho pero es que nada voy a dejar de escuchar el ruido del moto aquí hace rato habían revivido en esta tienda voy a comprar dulces por si quieren una tacha arre arre no hola como estan? yo bien y ustedes? son bots wey? no se siente voy a ver vamos wey hay los equipos es el good bonnie wey nooo soy diosito a la verga nooo en la casita en la casita en la casita así como voy asco tiré el meonete tiré la monotera abajo se mataron mis compas por puto no no digas esa palabra tranquilo sorry 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 disculpa se van a matar mis compas por bueno por buen samaritano ehh El 20 en rato Atras de mi we Aquí está, aquí está, aquí está, dentro la casita, para adentro, para adentro, para adentro Ahí pervive we Baja gente arriba, baja gente arriba Dale a tu madre, Cosmic Están viviendo en el túnel, ahí lo reviví aquí abajo No, wey Iban aquí, Iban, Iban Ah, estás abajo ¿Qué pasó? Sí, sí, ahí lo reviví Ching Vente extra, vente, vente ¡Aquí está! No me voy a hacer eso, no Es que no te va a poder revivir Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí Faltaba un morro abajo, eh, con todo el Jesus Muerto ¡Qué flojera, wey! No, no, no No creo que se vaya a aguantado la... La tormenta, wey ¿Pues tienes máscaras y la haces, no? Eh, pero es la normal, wey ¿Te vas a matar a uno? No, vamos a ver dónde está la tienda Marca la de abajo O sea, la que está aquí close Para ver si puedo llevar en beleza No, la otra, la otra, la otra Igual si llego, eh Me la va a jugar ahora Yo creo que no sales de ese lado, no? Ah no, ah no, si mira Está aquí adentro, güey No sabía que le había movido aquí, güey Buena, buena esa calamardo Let's go, boy Let's go, baby No, este sistema de cosas está muy raro, güey Está muy raro ¿Aquí hay armas tú, Yusis? Aquí hay armas, eh, arriba Ah, pues sí, güey, con el Cosmic Vamos para arriba Vente extra Vente JJ JJ el avioncito Aquí hay sin placas Ahí vamos, ¿en dónde? Marca, literal, están todos ahí montados Yo bajó un odiosito, güey Yo bajé otro Yo bajé otro Los snipers de atrás me están tirando Pinche hacker está atro Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Sí, están corriendo Sí, están corriendo Sí, están corriendo Closed, 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 closed Va a bloquearme, estoy bloqueando Es una bala Está una bala, ese morro, eh Son dos, la unedos No, no se me mata No, no, no se me mata Se me mata Se me mata ¿Cómo? ¿Que me bajó? No sé, güey, no sé qué te mata No hay perda, güey Estoy muerto, güey como me dio vito, vito, vito falta el de mi izquierda y el otro donde esta es el mismo team, es el mismo team los de la izquierda, los dos si, si ah ya bien tienes oh, no trechele con no trechele con ese morro gg's boys gg's baby que trae ese vato we no se we, me bajo de una la verga gg's suerte y el bar de fuga viejos a maurie este igual el juego el fin ¿eh? si no pues le damos el lunes 2 dale viejos dale jussis no, dale no se nos vemos viejos jussito posame lider Oh, ¿soy yo? Si, güey ¿Cómo estás, Héctor? Estoy bien, güey ¿Dónde me vas? Oh, bueno, busca, busca, tres Espera Espera ¿Diosito? Sí, ¿a dónde me voy para darte el líder? Pícale estar, lo social Sí, sí Ahí está ¿Ya? Ya, ya Ahí está Oh, mira Esa skin está más malona ¿Está buena, bebé? Como tú, bebé Ay, mamá Chiquito ¿Puedo lucirme? Porque todavía no hay ¿Qué ruido, mi Rafa? Como estás? ¿De��안 un 루� green está cute? Okay, sí ¿Qué ruido, mi Rafa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a observar. Vamos a observar. ¿Dónde van? Ahí te observaron tu hamburguesita. Uy. Sí. A ver mi amor. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Uy. A la mesa. Ay. Ay. Ay perro. Ay. 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 No me maten. No tengo arma. Espérate. ¿Ya hay gente? Sí, sí, sí. Sí. Ay. Ah. ¿Qué pasó papi? Aquí tengo arma. Estaba bromeando contigo. No. 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 No me maten bro. No una bella. No. No una bella. me dice que le ibas a llegar para atrás no me creías ¿Qué onda mi Jaime? Lo quiere salvar, pero me lo ganaron ¿Quieres temblar rifle con la corona, o lo corredimos con otro contrato? Eh, ahorita, con el Stronghold Eh, venme tú Quiero sentirme en la... en la... por primera vez en la vida perseguido por todos en el... de Warzone A ver qué se siente ¿En cuánto se abre eso, Cosmic? En 40 Cuando acabe el contador ¿Y dónde hice, güey? Abajo del minimapa ¿No? ¿O no va cerrando la zona? Ok Ok ¿Qué tenemos? Si Si ¿No se completa más? A ver Si, si, si ¿No hay dinero? Cabrón, me metí Me metí en un baño Qué pedo ¿Y el Stronghold, dónde está, güey, el de aquí? No estáis Ahí estáis trabajando Ahí estáis trabajando Ahí estáis trabajando Ahí estáis trabajando y no lo voy a volver Ay, pendejo ¿No? ¡Ah! ¡Suscríbete! 0- EQUITAR ve que dejes mi burguer en my back te va acotar la vida bala bestia ITEN muerto que estaba haciendo campionada ee estar por las 100 ellos si estoy haciendo eso Eh, todavía no tengo el contador ni nada porque no sé cómo ponerlo, pero yo creo que para mañana o el domingo ya queda. Pero ya voy a empezar a hacer ese pedo. Falta de desconfianza. Falta de desconfianza, yo te lo pongo. Ay, a ver. Eh, aquí está uno. Aquí, aquí en esta casa. Ahí irá, ahí. Ahí acaba de entrar el bastón. Ok, bueno. Vamos. Eh, que va. Lo miré, lo miré. Mi guache, mi guache. Ah, llevo una. Eh, se viento, se viento, se viento. Se viento. Ala, verga, le cargué todo el cargador y no le pegué. Ah, ya se fue. No se va a llenar el carro. No, mira. Eh, dice que es valiente el morro. Dice que le vale puritita la vida. Eh, compa, pero pues qué traes en los pies. ¿Eres Flash o qué onda? Dame, mijo. Un malo, ¿eh? ¡Ah! La verga. ¡Ah, es que ya te han ido! Se debe haber bajado por aquí. Vente, vente, vente. ¡Vente! ¡Uy, la mamaloski! Dice que los matemos Que la verga, espérame Ah, casi me atropellas Perdón, mi amor El de arriba ha craskeado, ha bajado el de arriba Ataque Have a nice day, boy Pobrecito Soy yocito satánico, perros Déjame reparar a Omar Repárate a mí porque me van a matar A ver, ven Uh, he tenido que estar rico ¿Van a ir a por la hora? Oh, ya ha caído aquí Oh, ya ha caído aquí No, ya ha caído aquí No, ya ha caído aquí Dice no Le dejé literalmente una balazón, antes ya se plaquió el vato Pero aquí estaba ¿Dónde está el terror? Lo mire, ya lo mire, está aquí arriba Dele terror No, tiró eso Te vas a morir de tal manera No mames, me espantó, pensé que era enemigo Este compa ¿Cómo yo? Lo mataron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cosmic? ¿Qué pasó? ¿Se murió? Lo maté del tuyo Había más gente aquí Ahí, 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 ahí. Está arriba No, se lo bajé, lo creo que Oh, shit Y se fue del otro lado Dejando bala, muerto Me quiten placa Buena, buena, buena Ahí, 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 Ahí Y tira la miradora Ahí, 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 hay tuyo No ué, está arriba, está arriba Es aquí, верх, está aquí Hey, ¿para qué corres? Pues, por eso Levanta el otro por debajo Le quité placas, ¿eh? El de abajo le quité placas No lo veo, güey Me perdió Aquí está, aquí está Aquí lo tengo Está atrás de la puerta Ok, let's go Estaba según él escondido atrás de la puerta y se le miraba la armota Uy A ver A ver Lleguen aquí, ¿no? Voy No necesito Esperen, me atoré aquí en la ventana Estoy muy gordo Qué vergüenza, tengo tres kills En los carros de verdad no se podía dar vuelta así como... Ah, ah, es algo Punx, punx, punx Van a comprar jeheus y vea ahí, ¿eh? Claro Ay wey, hay que chingos de minas, Aira Nah, pinches Nah, wey, no jueguen así de campear La tienda, la van a estar campeando, wey Ah, cabrón, esa tienda, ¿quieres aperfecho atrás? No, es que no lleve, es que no lleve ¿No hay? No Ok Aquí atrás hay un chingo de minas, eh Piquejo Minas, 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 minas ¿Era? ¿Está mal uno? ¿Fuerto? Le dijo al hijo que tuve en la tienda, le dijo que tuve en la tienda Vienen sus novios Vamos, ¿qué pasa? Bueno, el tren y todos los del fondo Ufa, los del tren Eh, ¿dónde está la tienda? Pau Epic Qué lejos Qué lejos Qué lejos Diosito, eres un pendejo Ufa, lo dejan a verla No, lo dejan a verla Dejan a la derecha o Kozmik No, es derecha e izquierda Los de la izquierda no traían placas Hey, ¿ustedes como corren rápido? Pues... No tienen la configuración del sprint No sé, no sé cómo configurar esto, ahí van dos de ese lado No mames, uno está en la torre de agua Es que en mi modo que hay un pinche robótico, o sea, no corre nada ¿No tienes placas, Iván? No mames, me estoy lagando Hay que apagar la internet, no la he apagado Baje uno arriba, eh, no sé si lo revivieron, pero lo baje Racheado con la bala El de ahí Pues este sniper lo agarra del piso No mames Ahí va el otro cruzando Cruzó el otro, ahí va el otro, ahí va el otro, ahí va el otro ¿Quién es el tercero? Hasta arriba de la derecha El de arriba está craqueado con una bala Buena Un poco de lag ¿Vale? No, 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 no ¿Están aviando ustedes o no? No, 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 no Los servers, que busques Increíble No, no ¿El de arriba no es donde se mataron o sí? No sé Eh... ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¿Qué pedo? Si, güey, te estoy diciendo que me estoy lagando Ahí ya te va uno, ahí te va uno ¿Qué? ¿Dónde? Adentro de la caja, eh Y hay que acá allá Ahí está, lo baje Captan la bala Muerta Faltó un tercero, oh ya lo miré, se aventó, se aventó, te vas a ir por la izquierda, quien sabe mi Luis, es que a veces Facebook falla, a veces Facebook falla por esto, no we, que pedo, eh, que pedo, eh, no ya no miré el tercero, arriba arriba, No sé. No sé. Si ya es cómics que trae uno atrás, ¿eh? ¿En qué entras esto? Bueno... ¿Las llevan arriba? ¿En las ventanas? Segundo piso. Estoy viendo algo. ¿Qué es esto? Me estoy superlayando. Me va a sacar esta mueble. Ahí listo. A ver, me mató. Por eso me mató, wey. A ver, no sé ni qué está pasando. No, wey. No. No. ¿Qué es esto? No sé qué está pasando. Mira. No. ¡En el grado! ¡Chinga tu cola, wey! ¡Mmm! ¡Pinche lag, hermano! ¡Ahí mire atrás! ¡Ahí atrás! ¡Tan pera! ¡De modo! ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡ lah! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡ its! a la madre wey alguien está snipeando tu, no se de donde nos está llamando, le está llamando a Sackr a tu compa el vasco está no vale, está no vale el sniper aquí enfrente, enfrente wey se me hace que son team up wey son de 6 move to the save zone no que pendejo wey wey un pendejo la bala también hace que marte wey no lo escucho wey chingado wey, me estoy lagando en un killer me ha caído de persona, me dice que me reportaron por voz por chat de voz nooo lo ve no 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 por favor, gracias vamos a ser amigos, vamos a ser amigos podemos ganar este juego juntos ok? te amo, te amo izquierda, izquierda, no lo veo a tu izquierda, a tu izquierda en frente de ti no, GG no no quiero esconderme a los otros huevos no no agajalo a los otros diosito este yo creo que ya me voy eh diosito dale yo tambien, ya me voy a jugar a comer dale pues mi huevo dale te quiero chiquillo realmente oye Cosmic te deja pago stream dame dale eh racita ya me voy la neta eh ahorita ya me voy a ir como a las nueve y media por ahí entonces me tengo que bañar y alistar porque tengo una posada de unos amigos entonces por eso mismo ya me voy si no se si seguiré aquí jugando y pues nada, los quiero un chingo, los amo gracias a los que se vayan aquí ya me voy ya me voy we ya me tengo que ya me tengo que pirar chaval we entonces pues nada nos vemos racita, los quiero un chingo, los amo gracias a los que estuvieron aquí conmigo como les digo yo me quedaría pero tengo que de adquirir ese compromiso de de la posada sin para nada los quiero, los amo un chingo y nos vemos mañana, mañana con un stream mas ok chavales, los quiero bebes nos vemos hasta luego